Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Hoy os traigo una receta de esas que nunca fallan Flan de leche condensada Es un flan que me encanta hacer también por navidad porque queda tradicional y delicioso Los ingredientes son muy pocos y muy sencillos Mirad, voy a ponerle 6 huevos tamaño grande Una lata de leche condensada de 397 gramos La medida de la lata de leche entera Y para el caramelo me encanta hacerlo con zumo de naranja Queda especialmente bueno, mirad Le pongo 3 cucharadas de zumo Y 7 cucharadas colmadas de azúcar Mirad, voy a usar este tipo de flanera de acero inoxidable Que resulta de lo más práctica Tiene un diámetro de 20 centímetros Con una capacidad como para unas 12 raciones La encontráis con muchísima facilidad De distintos tamaños Valen tanto para flanes Como para pudines, salados, dulces Son de esas compras seguras Porque se les saca muchísimo partido Mirad, lo primero que voy a hacer es el caramelo Y cuando tenía vitrocerámica Lo hacía directamente en la flanera Colocándola sobre una de las placas Ahora, como es inducción No detecta el material Y entonces lo voy a hacer en un cacito Así que, pongo el azúcar Y así a ojo El equivalente A 3 cucharadas de zumo Se trata de humedecerlo A fuego moderado Solo es Mover el cacito de vez en cuando De manera circular Para que el caramelo Se vaya haciendo uniformemente Y en este punto Que tiene un dorado ligero Un color ámbar Lo aparto ya Porque antes de enfriar Seguirá oscureciendo un poquito más Y un caramelo excesivamente oscuro Amargaría Muevo la flanera Para que bañe bien el fondo Y siempre os advierto Yo creo que nunca está de más Que muchísimo cuidado Con las quemaduras de caramelo Son de las peores Que puede haber Lo dejo ya enfriar Para que endurezca Y mirad Para limpiar el cacito No perdáis el tiempo En refregarlo Simplemente hay que Llenarlo de agua Y el caramelo Se acabará disolviendo solo La preparación Es tan simple Como ir poniendo Todos los ingredientes En un recipiente Los huevos La leche condensada Y ahora Tomando como referencia La capacidad de la lata La lleno hasta arriba Con la leche entera Ya no es necesario Echar azúcar Porque con el dulzor De la leche condensada Es suficiente Y para mezclar De una manera rapidísima Basta con una batidora Además con el accesorio De triturar Ni siquiera Necesita el de varillas Eso sí Si os gustan Los planes lisos Sin muchos agujeros Os recomiendo que lo hagáis A una potencia Lo más suave posible Así que Unos segundos De batido suave Intentando que entre Poco aire Y la mezcla lista Y ya solo queda Verterlo En la flanera Y tapar Y tapar Si no tenéis tapa Bastará con sellarla Con aluminio Lo voy a hacer En la olla express Porque queda muy bien Y además se ahorra Tiempo y energía Esta es la normal No es la súper rápida Así que la flanera Ya en el interior Y vierto Agua suficiente Porque va a ser Al baño María Calculando que llegue Más o menos Por la mitad Del molde Tapo La pongo a fuego moderado Espero A que coja presión Y a partir de ahí Cuento media hora En el horno Sería aproximadamente Una hora Contando con el precalentamiento He dejado que la olla Despresurice sola Saco la flanera La destapo Y dejo Que enfríe el flan Unas cuatro horas A temperatura ambiente Después de ese tiempo Y para desmoldarlo Voy pasando Una espátula Por todo el contorno Para despegarlo Coloco el plato de servir Lo volteo Me voy a quedar Buscando Algún motivo navideño Para adornarlo Y os lo muestro Adornado con calabaza Escarchada En tres colores De lo más navideña Aquí os dejo Esta opción Para acabar Cualquier comida De navidad Con un postre Casero Y buenísimo Ahora os enseño El corte Para que veáis La textura Cremosísimo Con un interior Liso Sin agujeros Bañado por el caramelo De naranja Que le da un toque Muy especial Aquí os dejo Este flan Que espero Que os haya gustado Y que no falte En vuestras mesas Esta navidad Que lo disfrutéis Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!